Este es el momento, querida prima, en que las cámaras se apagan. Hola, vecinos, bienvenidos de nuevo a la escalera OPIT. Yo soy Ari de Lático y estamos por segundo día aquí en el Festival de Sitges. Hoy es el turno de una de las joyas de la corona, una de las películas más esperadas de todo el festival. Se me traba la lengua, y eso que me tomo un café ahora mismo. Y la película de la que estoy hablando es La Sustancia. Esa peli que ha hecho una carrera perfecta en festivales, a todo el mundo le ha gustado. Dicen que es una peli que no te va a dejar indiferente, y voy a verla. Hoy veré cuatro películas, empezamos con La Sustancia y acabaremos con Terrify 3. Me voy ya para allí. Pero mirad, mira qué bonito todo. Voy buscando lugares con un poquito de sombra, porque hace calor, y para que los vídeos sean mejor. Ya está, La Sustancia, la película favorita de todo el mundo antes de verla, la película que más ruido hacía. Había unas expectativas muy, pero que muy, pero que muy, y altas. Y solo puedo decir que la película es todo lo que decían. La Sustancia es una película muy buena, y es una película 100% Sitges. Es la mejor película para ver en el auditorio en esta edición, y ha sido así. En La Sustancia se nos cuenta la historia de una actriz que ha tenido tiempos mejores, y que la echan de su trabajo. Ha sido una actriz que incluso tuvo un Oscar en el momento de la película, lo dicen. Y este olvido y el envejecer provocará que ella se inyecte una sustancia, que como dice en la peli, si no lo recuerdo mal, te hará más joven, más guapa, y una mejor versión de ti misma, o algo así. Ella acepta, se la inyecta, y a partir de ahí pasarán cosas. No quiero contar qué pasa, porque es una película que hay que ver, y que es muy disfrutable. Desde el minuto uno ya te atrapa la película. Se ve un huevo frito al que inyectan una sustancia, y se ve como de este huevo frito sale otro huevo frito. Así que esto ya es una cierta idea de por dónde irá la película. Pero lo que me ha gustado mucho ha sido cómo utilizan recursos tan sencillos como grabar la estrella que tiene la protagonista en el Paseo de la Fama desde arriba, y ver cómo va pasando el tiempo, cómo al principio la gente visita esa estrella, pero poco a poco la gente la va olvidando, e incluso, bueno, se va rompiendo esa estrella y nadie va arreglando esa estrella en el Paseo de la Fama. La película es muy gamberra y trata el tema de aferrarse a la juventud, el no querer envejecer, y realmente vivimos en un mundo en el que queremos estar siempre guapos, que nos asusta el hacernos mayor, y el vivir tanto en la belleza, y no cuidarse la belleza interna de uno mismo, puede provocar que aparezcan grandes monstruos. Y realmente la película trata ese tema, trata el olvido, trata lo dura que es la vida del artista, que puede estar aquí y luego hundirse, o incluso cuando el mundo te va apartando. Tú puedes ser un individuo que tiene éxito, pero la sociedad puede apartarte y provocarte que ese éxito no lo tengas, que es un poquito lo que le pasa a la protagonista, que pasó de ser una actriz premiada con un Oscar, a poco a poco ir aceptando proyectos que no tuvo más remedio que aceptar. Hay una cierta edad en el mundo de Hollywood, en la industria del cine, en la que cuando cumples según qué edad, te apartan y desaparecen esos proyectos. Y creo que Demi Moore era la figura perfecta para hacer esta película, ya que en los 90 fue una de las actrices más importantes de su generación, y esta película le hace justicia, ella está excelente. Demi Moore en esta película está súper bien, qué pasada de interpretación, es maravillosa. Margaret Qualley, que yo no la conocía tan bien, está excepcional, y Dennis Quay también está muy divertido, a pesar de que el personaje sea odioso, él lo hace muy bien y es muy divertido. Hay unos momentos delante del espejo, unas escenas de Demi Moore mirándose en un espejo en el lavabo que son increíbles, la película te mantiene todo el rato con ganas de más y más y más, y todo y que tiene escenas muy desagradables, tiene escenas que son un poquito asquerositas, pero estamos en el festival de Sitges, la gente aplaude cuando hay escenas desagradables y eso mola un montón. Yo en esta película voy a poner, dudo entre dos notas, entre el 4 escaleras y media o un 5 sobre 5, es que me ha molado un montón y me da rabia que no compita, porque si hubiera competido podría haber ganado porque es una película muy Sitges, pero bueno, venga va, y me voy a tapar esta película de 5 escaleras porque la he disfrutado muchísimo, era el plato fuerte del festival y ha sido un plato maravilloso, me he sentido como si hubiera comido un primer plato, un segundo y un postre, y encima un postre de los buenos, película arriesgada, película de directora que ha dado hostias a todo el mundo y critica pues el mundo en el que vivimos, un mundo mucho de postureo, y digo, yo no es bonito hacerse más, yo no tengo mis canitas y estoy feliz, mis patitas de gallo, y deberíamos de cuidar más a la persona y no tanto a la belleza exterior, ¿no? Viva la sustancia, de momento la mejor película del festival, sí, lo es, junto a Memorias de un Caracol. La pel·lícula que us presentem demostra que una generació de nous directors continua donant excel·lents notícies al gènere a Corea del Sud. El contenido de la película posee en muchos elementos tradicionales, populares, y el chamanismo que es de la cultura tradicional de Corea, entonces podría ser un poco difícil de comprender, pero de cultura muy diferente, pero que la disfruten y que hagan muchas preguntas en la entrevista. Y para presentarla, por favor, directora, gracias al mecanico y a Dionisio, Julio Esposito. Buenas tardes, a todos y a todas, I'm really happy to be here, thanks to the festival for the selection, and I hope you enjoy the movie. Dos películas más para la saca. La primera, Exuma, película coreana que ahora ha estado en taquilla y lo ha petado lo más grande, a mí me ha dejado bastante correcto. La peli me ha gustado, me esperaba mucho más. Es de esas películas en las que yo tenía las expectativas muy altas y al contrario que con la sustancia, aquí se han quedado un poquito por debajo. En esta historia tenemos a una famosa chamana, que creo que se llama así, chamana, esta gente que hace estos rituales, cositas así de Corea. No entiendo mucho de este mundillo. A esa chica y a su grupito les contrata una familia de pasta adinerada, no de pasta de macarrones, sino de pasta de dinero. Tienen la idea de trasladar algo de un sitio a otro y eso provocará que aparezca algo muy chungo, la verdad. La película tiene cosas buenas, tiene una fotografía que mola un montón, tiene un algo que también está muy bien hecho. El algo no voy a decir lo que es, pero da yuyete. Y el reparto está súper bien en la película. Y hay momentos de tensión que dices, wow, wow. Pero también hay momentos de tensión que no son la tensión que yo me esperaba. Yo a esta película, para mí ha estado bien. Le pondría un 3 sobre 5. Pero bueno, está guay. Pero claro, tiene expectativas muy altas. Antes de pasar a la siguiente película, decir que hay una parte de la película de Xuma que me ha flipado, que es cuando pasa con una tumba y le ponen cosas al lado de esa tumba. Y todo lo que pasa desde ese punto hasta los siguientes 15 minutos me ha gustado mucho. La lastima es que para mí luego no mantiene ese ritmo. Y después he ido a ver la película de la gente cachas. Body Odyssey, donde la prota se prepara para algo así como un concurso de cuerpos súper fibrados, súper musculosos. Vamos, que te pega una paliza y te rompe por la mitad. El personaje principal me ha gustado la idea, pero es como que va así tiene partes que muy bien, partes que no muy bien. Y utilizar un recurso que es poner la pantalla en negro que se escuche esto a toda caña y te provoca un poquito de sordera. Y eso pues me sacaba un poco de la película. Que sí, que era para mostrar lo que le pasaba a la protagonista. Pero yo que sé, un volumen un poquito más flojito como haría Ross en Friends. No hubiera ido mal en la peli. En esta peli vemos a la prota machacándose a muerte para tener el cuerpo perfecto y ganar. Vemos esa obsesión, esos excesos para tener el cuerpo más guay del mundo mundial. A mí a esta peli le pondría dos escaleras y media de cinco. Para mí sería un cinco pelaete. Tiene una imagen y una fotografía cuidada. Tiene una actriz que lo da todo. Pero para mí no ha sido suficiente. Se veía mejor sobre el papel. Solo por la escena de la protagonista yendo a la casa de dos personas, solo por eso la película tenéis que verla. Solo por eso. Ahí lo dejo. ¡Suscríbete! Acabo de flipar con lo guapísima que es la obra en la vera. Acabo de ver la red carpet, esa esfombra roja con el reparto de Terrify que han posado ahí muy guapos los de Terrify 3 y ahora voy a ver la película. Me hace ilusión porque a las 12 sea mi cumpleaños y voy a estar cenando mi cumpleaños viendo Terrify 3. Sí, Jess, obra las portas a Art the Clown. I'm la premier europea de Terrify 3. Esto es un honor. Me encanta la energía en este cuarto. Gracias a todos por venir. Esto es súper emocionante. Nunca imaginamos todos esos años que hicimos hacer un película de Clown de Clown de $30,000 que un día nos va a llevar a un país con todos estos increíbles personas y a este muy prestigioso festival. Es un honor estar aquí. Gracias muy bien. Soy un Clown de pocas palabras. Así que quiero decir gracias a todos por estar aquí y gracias por su apoyo. y Y, um, I'm sorry, but I'm about to ruin your Christmas. I'd like to reiterate what Damien had mentioned. We never expected it to go this far. We're glad we did. We're glad it did. God bless you all. Thank you all for coming. I've never seen such a huge crowd. I've never talked in front of such a huge crowd. I love you all. Thank you so much. Thank you all, truly, so much for being here. It means the world to us. We have no idea. This was a labor of love, which is hilarious considering the type of movie that we're making. But all of our love, blood, sweat, and tears, literally, is written all over the screen. So I also hope you vomit, and I hope you have a wonderful night. We love you all. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Thank you so much. Estoy guapo, ¿eh? Me queda bien. Bueno, ya he visto la película de Terrify 3. Era una de las apuestas de mucha gente. Y a mí me ha gustado decir que a mí Terrify 1 fue una película que me entretuvo, pero no me ha apasionado. La segunda me gustó mucho más. Y en esta tercera entrega, donde la protagonista se vuelve a encontrar con Art the Clown, es decir, Art el payaso, va a ser una matanza llena de sangre, de momentos un poquito asquerosetes. Para una persona que ha sufrido de una lesión de rodilla, no hay nada que me haga más daño y me dé más mal rollo que ver rodillas haciendo crack o partidas por la mitad. La peli me ha gustado. Yo creo que estaría en el nivel de la segunda entrega. Se mejora un poquito en lo que es la evolución de la superviviente de la primera entrega, que está intentando superar todo lo que pasó en la película anterior. Pero claro, una vez se encuentre con Art the Clown, pues feliz. Lo que se dice feliz no va a estar la pobre mujer. Para mí la película, jugando en su propia liga, sería un tres escaleras y media sobre cinco. La he disfrutado, había una atmósfera muy chula, nos han dado máscaras a todos los asistentes, así súper chulas. Y yo realmente, cuando he empezado la película, me ha venido a mi cabeza Screen 2 y he pensado, por favor, que no haya ningún loco por aquí con una máscara y mate a alguien. Menos mal que no ha pasado, porque yo estaba asustado, tenía mucho miedo. Bueno, he mirado a mi alrededor y he dicho, vale, la gente que hay a mi lado no parece que tenga antecedentes chungos, así que súper bien. Y nada, muy disfrutable la película de Terrify 3. Ha sido muy guay la atmósfera que ha habido en la sala, porque la gente ha aplaudido mucho. Súper divertidos el actor que hace de Art the Clown cuando presenta la película. Muy gracioso lo que ha dicho. Y creo que hay Terrify para rato, para muchos años. Y yo encantado de que sigan con esta saga, que está muy, pero que muy disfrutable. Eso sí, hay escenas muy desagradables, hay escenas que dan un poquito de zástic, pero forma parte de la experiencia de Terrify 3. Y bueno, vecinos, aquí se acaba el vídeo. Yo me voy con mi súper máscara a dar una vuelta. Voy a pirar el último tren hacia Barcelona con un poquito de cansancio. Mañana no vendré, porque mañana es mi cumpleaños. De hecho, ya es mi cumpleaños. Así que me encanta el cumpleaños feliz a mí mismo. Happy birthday to me, happy birthday to me. Y me gustaría a lo de siempre que en los comentarios me pusierais si habéis visto alguna película. Y bueno, ¿qué os parece el Festival de Sitges? Uy, me pondréis que es una fantasía porque mola un montón. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si os ha gustado mucho, suscribiros, activar la campanilla para estar al loro de todo lo que pasa en esta Escaera de Vecinos, que somos la Escaera Ovid. Yo he sido Adri del Áctico, gracias por vernos. Y nos vemos muy pronto en la Escaera Ovid. Adiós. Chau.